La fábrica de MC Coss Vamos a hacer un merengue con bastante huevo En el sartén, pero de sin miedo Zumba directo a la rumba, lo meto para tumba Me gusta tu samba, que rígata Zumba directo a la rumba, lo meto para tumba Me gusta tu samba, dice mamá Refieres que se te va de cordura y tienes tremenda fe de la altura Si tú quieres ahorita, vamos pa' mi gente Después de los tragos, veremos lo que pasa Vamos a la cocina y hacemos merengue Para ver si te defiendes No le cójame del sartén Si tú quieres nos da bien, mami, vengo yo Me voy a enseñarte la caseta Pero si te gusta, cómete la completa Oye, se cuide, se es intruso, se pate, rana Si tú ponote y bota la careta Si te gusta el juego, si te gusta el juego Zumba directo a la rumba, lo meto para tumba Me gusta tu samba, que rígata Zumba directo a la rumba, lo meto para tumba Refieres que no te funda, dice mamá Oye, mami, si te gusta mi merengue Vamos pa' la cocina pa' ver si te defiendes Zumba directo a la rumba, lo meto para tumba La claveta, dicen, la jala es la panza de esto Por lo veneno, oh 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 Zumba directo a la rumba, lo muerto para tumba Me gusta tu samba, que rica está supa Directo pa' la lumba, lo muerto pa' la tumba Reflejamos de fruta, dice mamá Directamente de la fábrica éxito Los directores de la cocina Mamita cómate mi merengue, que tiene vitamina No te confundas que te ganas una tonda Por maní que sigue la voz, DJ Kongs Kongs, Kongs, Kongs Le gusta el fuego, yo DJ Kongs, Kongs, Kongs Le gusta el fuego, yo 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 Le gusta el fuego La fábrica de éxitos Lo veneno, oh, 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 oh Lo veneno, oh, oh Vamos a hacer un merengue con bastante huevo Encha en el sartén, pégate sin miedo, oh Zumba, directo pa' la rumba, lo meto pa' la tumba Me gusta tu sandumba, que rica está Zumba, directo pa' la rumba, lo meto pa' la tumba Me gusta tu sandumba, dice mamá Refiende que se te va de cordura y tiene tremenda pedra de lectura Si tú quieres ahorita, vamos pa' mi casa Después de los tragos veremos lo que pasa Vamos a la cocina y hacemos merengue Para ver si te defiendes No le cojas miedo el sartén Si tú quieres no te defiendes, mami, vengo yo Voy a enseñarte la receta, pero si te gusta, comparte la completa Oye, si tú quieres ser intruso, ser paterrano, ser tu buenote Y ponte la careta, si te gusta el juego, eh, oh Si te gusta el juego Zumba, directo pa' la rumba, lo meto pa' la tumba Me gusta tu sandumba, que rica está Zumba, directo pa' la rumba, lo meto pa' la tumba Refiende que se te defunda, dice mamá Oye mami, si te gusta, me interesa Vamos pa' la cocina Vamos pa' la cocina Vamos pa' la cocina, si te gusta, me interesa Vamos pa' la cocina, si te gusta, me interesa